El año 2016 será recordado como el año donde diversos alcaldes fueron extorsionados en la región. El primero en denunciar un caso de extorsión fue el alcalde del distrito de Laredo, Javier Rodríguez Vázquez. Luego fue el alcalde distrital de Magdalena de Cao, John Vargas Campos. Seguidamente el alcalde provincial de Ascope, Samuel Leiva López. El alcalde de Huanchacito, Roberto de la Cruz Aguilar. Y hoy se suma el alcalde de Huanchaco, José Ruiz Vega. Y piden pues 20.000 soles a cambio de dejar tranquilo, mencionan que conocen mi paradero, conocen mi movimiento, conocen quien es parte de mi familia, chantajean que van a tomar medidas. Sí, actualmente ya hay una investigación, he presentado la denuncia correspondiente ante la policía especializada. Para este tipo de casos la solución aún está lejana, pues según las propias palabras del alcalde de Huanchaco, la policía debe reforzar la atención a este tipo de denuncias. Nosotros estamos tomando las medidas necesarias para poder cuidarnos, pero sí al general, al jefe de la región policial, que decirles que necesitamos más apoyo por la policía. Finalmente indicó que no cederá ante ningún tipo de amenaza, porque así estaría fomentando la extorsión.